Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos las noticias oficiales por parte de Konami de todo lo que se viene en el tercer aniversario Bueno, también voy a agregar unas cuantas cositas que ya sabíamos de las filtraciones Pero que también se vienen dentro de esta campaña Y ya también nos dieron la fecha oficial que es el día de mañana, el día 11 Suponemos que va a ser por la tarde, a las 6 de la tarde más o menos para México Ahí transformen sus horas También recordando es que cuando salga todo esto vamos a estar en directo Así que no olviden picarle a la campanita para que les llegue la notificación Estas noticias incluyen un video que ya está dentro del juego por si lo quieren ver De todas maneras ahorita los vamos a ver también Pero aparte también tenemos que en Twitter confirmaron la salida de la Selection Box Vol. 3 Y confirmaron la inclusión del Guardian Goyo Entonces aquí ya son 3 cartas UR que tenemos confirmadas Sabemos que la cuarta es prácticamente basura por eso es que no la están poniendo Es el Camaleón Pero bueno, ahorita hablaremos un poco más de estos También tenemos una pequeña filtración del video de cuando sale la Selection Box Y aquí podemos confirmar algunas de las cartas reempresas Ya que dependerá de estas cartas si compramos o no la Selection Box Y bueno, este video supuestamente lo filtró Yasan Así que créditos a Yasan También no se dejen llevar por las cartas que vean aquí Porque la otra vez también se equivocaron en una de las cartas que se veía De las Fortune Lady creo que era Y también porque ahí se ve el cofre de oro sellado El cofre de oro sellado es de la primera estructura IEX Digo, de todas maneras Konami ya nos había dicho que en algún punto Iba a reimprimir las cartas de las estructuras Pero yo inferiría que primero empezarían por las estructuras comunes y corrientes De hecho hasta ahorita la única que ha salido es las Alastirano Una carta R que no importaba mucho Si realmente llega el cofre de oro sellado en la Selection Box Significa que en este año va a salir en una caja Y eso significaría que varias de las cartas de estructuras Ya van a empezar a salir dentro de cajas también Y de hecho hay dos estructuras que son de héroes Una para los héroes del destino y otra para héroes normales Entonces tal vez la de héroes normales que tenía el monstruo de fuego Tal vez venga dentro de la misma caja que el Stratos Y así ya teníamos dos reimpresiones Pero reimpresiones buenas Porque incluso ese héroe de fuego Aún se sigue usando en algunos decks de héroes elementales Pero obviamente yo esperaría que la caja en donde saliera Stratos También pusieran algo muy muy bueno Y bueno, ahora sí quería mencionar Cuando creo que van a salir estas cartas nuevas de la Selection Box Yo creo que la primera en salir va a ser la carta de trampa Ya que es el equivalente al rayo nocturno Es como una carta staple Y el rayo nocturno fue la primera en salir Luego podría salir ya sea el camaleón o el goyo Yo inferiría que el goyo ya que es más genérico Bueno, entre comillas porque necesitas un cantante de tierra Pero también creo que va a ser el más usado Luego supondría que sería el camaleón Y por último el héroe elemental Stratos ¿Y por qué lo digo? Porque el héroe elemental Stratos es básicamente como si fuera el Necro Valley Muchos lo van a querer, muchos van a ir por ella Y además que siento que por sí sola no vendría tanto la caja Entonces estoy seguro que cuando salga el héroe elemental Stratos en caja Van a poner muchas cartas de héroes Así que para los que quieran a Stratos Pueden definir si, oye, quiero la Selection Box O prefiero esperarme hasta que salga la caja Y así aprovechar que también van a salir varias cartas de él Porque es casi seguro que van a sacar más cartas de héroes elementales O cartas de héroes en general Dentro de la misma caja de Stratos Al igual que sucedió con Necro Valley Y bueno, además de eso también tuitearon la salida de la estructura EX De los Draco Unidad Habrá que esperar a ver qué cartas reimprimen dentro de esta estructura Ya estuvimos infiriendo un poco de cuáles van a venir Y las cartas nuevas ya sabemos cuáles son Ya habíamos también hablado de ellas Si quieren ver todas las cartas que van a venir dentro de esta estructura Y también de la Selection Box Ahorita estará apareciendo en la parte derecha sobre la pantalla El video o en la descripción de este otro video Y bueno, ahora sí nos vamos a lo que es el video del aniversario oficial Pero antes un pequeño anuncio para ayudar a una nueva comunidad Pero primero quisiera invitarlos a una nueva comunidad de Yu-Gi-Oh! en Amino En esta podrán encontrar blogs sobre el juego Y de sus cartas favoritas de Yu-Gi-Oh! También tiene noticias y filtraciones actualizadas Además de información de eventos actuales en el juego Para que estés siempre al tanto de todo La comunidad cuenta con chats públicos Donde puedes preguntar cualquier cosa Y con gusto te ayudaremos Además de tener gente con la cual puedes jugar y pasar un buen rato También hay torneos con premios Integrados en la misma aplicación Y otros de paga para añadir a tu colección de TSG o Duelings Únete hoy a Duelings Español El enlace está en la descripción Ahora sí, continuamos Música 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 Aquí nos confirman varias cosas Primero, las mil gemitas Siempre nos dan mil gemitas por aniversario O algunas campañas nuevas Estas mil gemitas tal vez sean separadas en dos días Y nos den 500 y 500 O como ha sucedido en los otros años Que nos den de jalón Estas mil gemas junto con el tableros y las fundas Y aparte de eso tenemos los tickets Como habíamos inferido lo nuevo de este aniversario Es que ahora el ticket UR de ensueño es brillante Por desgracia el ticket SR de ensueño no es brillante Pero como habíamos dicho Esperábamos que por lo menos nos dieran el ticket común y corriente Y que bueno que si lo hicieron Ahora ya podemos decir que para todos los aniversarios Vamos a tener siempre un ticket UR de ensueño Y un ticket SR de ensueño Que lo más seguro es que el ticket SR de ensueño Siempre sea exclusivo para el aniversario Entonces tal vez los otros tickets que se hayan filtrado Sean para los siguientes aniversarios Ahora que cartas van a incluir dentro de estos tickets de ensueños Para el aniversario siempre empiezan desde la caja anterior A la salida del nuevo mundo Eso quiere decir desde Valhalla Calling para abajo Entonces van a incluir Valhalla Calling, Cybernetic Rebellion, Course of Dread Y bueno todo lo que tengamos abajo Y de estructuras bajo el mismo pensamiento Podríamos decir que todo lo que sea antes de la salida del nuevo mundo Pero generalmente de estructuras si incluyen un poquito más De hecho es posible que estas incluyan hasta la última estructura que salió en diciembre La estructura de Assault Mode Pero bueno para eso si habrá que esperar Aparte de eso tenemos que también nos van a dar el ticket de ensueño de habilidad Un ticket que nos permite agarrar cualquier habilidad de cualquier personaje Bueno inferimos que cualquier habilidad No creo que sea como la batería porque sea como que oye pues para que Entonces es casi seguro que esto nos va a permitir agarrar cualquier habilidad que queramos Muy buena la inclusión de ese ticket Y bueno como cosas extras tenemos que también va a haber una promoción de SR aseguradas En las compras de packs Como ya habíamos dicho esto no es la gran cosa pero es seguro que va a llegar Lo que si a muchos les interesa es la promoción de estructuras Esta posiblemente no llega al mismo tiempo No estamos seguros de eso Pero en todo caso llegaría justamente al terminar la de SRs Y esta promoción si incluye hasta la Assault Mode Por eso es que infiero que el ticket de ensueño también va a incluir hasta la estructura de Assault Mode Y por último tenemos que nos van a dar el dragón al lado de Ra con arte alternativo Como les había comentado en el video de filtraciones Infiero que este va a ser exclusivo de este evento Eso quiere decir no nos van a volver a dar este arte Ya que el otro dragón al lado de Ra ya está en misiones permanentes Y obviamente dos dragones al lado de Ra no es para nada necesario Entonces creo que este va a ser exclusivo para esta campaña de aniversario Así que para los coleccionistas esto va a ser muy importante Y listo esas son todas las noticias oficiales por parte de Konami Díganme ustedes que opinan acerca de todo esto en los comentarios Por mi parte eso será todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho También recordando es que cuando salga todo esto vamos a estar en directo Así que no olviden picarle a la campanita para que les llegue la notificación Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!